Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de los Juntos de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Fallout New Vegas, bueno si veis que mi personaje está así, es que he tenido una noche romántica y fogosa con Boon, y hemos acabado así, y Boon se ha puesto en mi armadura y solamente se ve en la cabeza ¿que has hecho? bueno no, para decir la verdad he comprobado si la armadura esta funcionaba con él y resulta que no resulta que solamente para mujer, si se la pone en pues ya veis lo que pasa, vamos a poner moneda yo y en fin, hemos tenido una noche loca, Boon y yo, estaba contento eh, pero bueno bien, vamos a ver, vamos por aquí, y vamos a hacer la misión que nos hizo con el otro coleguilla vamos a ver donde estas misiones, vuela conmigo, creo que es aquí al lado, vale, pues vamos para allá a ver que tal se nos da, seguramente que acabe con redacción hasta las cejas, pero no pasa nada también nos comentó el loco ese, el loco de la colina que aquí mataban el granado, en esta casita ya vendremos, ya miraremos, porque veis aquí está la, una red muerta está vacía incluso ya vendremos a ver que pasa pero de momento vamos a hacer esta parte y tenemos que venir por aquí y hacer esto quiero un coche y a estas alturas no voy a ganar dinero por el coche, es radiación un negrófago aquí, ahí, esparramado que es eso de, ah, los esos, son los esos ay, 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 la radiación sube mmm vale creo que a lo mejor tendré que irme son todos míos joder, que tío que tío tino, tino, tino y usted me sacando la pistolita y ha hecho pum ah, muerto todo fácil y ahora es un fenófago tirador esto que es una reta rotopo un arqueófago salvaje que no tiene nada bueno es bueno llevar un fencata a tu lado porque el fencata te le impetado vamos a ver si a ver si no me equivoco claro yo vi la relación mía del capítulo anterior de la misión de de Boon es que ya no me acordaba de ella ya no me acordaba ya no me acordaba que esa mujer pues era la malota caja aquí esto no lo quiero y bueno esto me lo llevo no tengo lanzallamas así que bueno vamos para adelante a ver que encontramos aparte de coches destrozados esto alguien me quitó y ha tenido una pistola de energía creo que se llaman de energía o la otra entra en las instalaciones y averigua de dónde salen los necrófagos esto es taquilla vacía chapa tablera de ajedrez no quiero chapa 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 taza no quiero chapa chapa estoy haciendo espacio taza no chapa coge la chapa yo creo que lo más fácil es coger el tablera de ajedrez y después tirarlo no creo que sería lo más fácil coge conductos no sé para qué serán eh ciberenergía esta también jolines ya he estado allí tengo que dejar más tonterías en casa minas no 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 se parece chapa 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 eeeh 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 se hicieron o no eeeh chapa chapa coge la chapa ahí chapa queda esa chapa solo chapa ya está todas munición misil ay pesan mucho los misiles puede que los tire eeeh 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 tum 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 aquí hay cositas estos son jetpack estos vale estos me vienen bien para hacer la botella de agua morona esto los del doctor estimulantes y esta vale vamos para allá tum 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 chan agua necesito beber agua ya me están marcando ahí y necesito agua entonces si esto me están diciendo agua a ver h2o buah se van a tener que no hace falta agua comida no agua sí vale vamos a por agüita rikina algo que me dé más que me quita la sed aparte de la huilla esta me da sed hambre fuerza esto me quita sed y me quita hambre pues come esto y come eso vale vamos para adelante agua purificadora y así ya sé que no a ver tengo dos tíos ahí uno ahí otro allá venga 2 y 3 joder joder francata bond se los carga a todos y es que yo no voy a hacer nada mira lo ah fuera en el caso de lo salvaje carne humana no 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 dinero chapas vale eso sí carne humana no gracias ya como suficiente otro tipo de carne vamos a buscar la entrada de aquí vamos por aquí arriba vamos a ver hello vale todos tuyos te los dejo a ti no tienes escapatoria toma se acercó mucho a mi toma jaja ala fuera chapita bien vale esto y esto vale nada más esto es un agujero vamos por dentro hay muchos necrófagos que quieren jugar con nosotros si hey hey tú quien eres eh ve a la habitación grande al este del edificio y sube por la escalera metálica y date prisa quien eres y que importa quien soy piel suave no me hagas perder mas el tiempo y ve ¿cuál es tu posición? como te dije busca la escalera metálica de la habitación grande al este del edificio es donde solían fabricar cohetes vuelve a decirme cómo encontrarte habitación grande escalera metálica este del edificio te acordarás de todo ehm vale esperemos que sí ehm vale oe un mutante escuchado con un tiro suficiente ay esos esparramados un mutante ¿qué hace aquí un mutante? tiene una porra un paso de la porra y esto un rifle pero ya estamos con el rifle toga de la hermandad de iluminado y estos son miércoles coge eso también venga va ya que estoy eh rifle láser mhm bueno esto es fácil esto es fácil ahora que llevo un compañero por mi bien ahora que llevo un compañero es fácil puedes dejar leer cositas eh a ver ¿qué puedo darte? eh ¿qué puedo darte? ¿qué puedo darte? que me pese eh conductor por ejemplo eh como no tengo esto ¿cuándo lo he cogido? no lo sé los misiles voy a dar también los misiles munición esto los misiles ¿dónde están los misiles? toma para ti ha seguido ha seguido por aquí voy a ponerle el pinball el pinball este para iluminar este nada nada por aquí fácil vamos a intentar vamos a intentar abrir esto esto es esto me ha sido mejor que en Skyrim ya lo sabéis Skyrim ay 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 que miente de cabeza hay en Skyrim se me dan fatal las cerraduras eh cartuchos vale lo llevo y se apaga la luz se ve mejor creo que sí eh otro fácil qué bueno fácil vale cáscara cartuchos chapas escopeta recortada estimulante me lo llevo mens y esto no puedo encima tengo muy pocas balas paso de ella tío ¿tajeros en balas? te doy otra cosa por mi bien a ver te doy otra cosa te doy a ver ¿qué le puedo dar? estas son de 35 ¿no? a ver a ver estas son las de cartuchos de Magnum pues le voy a dar estas 9 milímetros que tengo un montón la pistola de 9 milímetros esa hay que no se me olvidar a darle esta y así por lo menos se va con pistola ¿qué es por aquí? sigue mirando cartucho del vale me llevo eso ceguras ceguras y más ceguras y escopetas sigo teniendo poquitas el que paso de ella me llevo esto a ver hay momentos que se ve mejor sin esto y otros momentos que no se ve mejor vale vamos por aquí fácil no no ahí vamos a ver ¿qué es por aquí? mucho sangre veo yo ¿eh? hola señor adiós señor adiós ¿cuánto tío de estos? son oh 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 me llevo rifle agotada y 42 a ver un momentito un momentito me lo voy a poner un momento a ver qué tal voy a por ejemplo a ver un poquito de whisky ¿por qué no? ay qué riquito mmm qué riquín ¡uy! me gusta más la otra porque de un disparo a ver he fallado como una rata disparo supuestamente me lo paro cuando un disparo ahí ¡eh! quieto bicho bicho fuera chapitas chapitas vale vale esto parece un sitio de dejar los escombros más tíos de estos lleva las chapitas estimulante el jet y esto no tiene nada comida vale esto más whisky así así me va a convertir una borracha ya lo veis ya lo veréis a ver ha cogido una pistola ¿eh? no cola la puerta creo que él va por arriba y yo estoy por abajo ¡jeje! ¡ay! ¡ay! ¿qué mal se ve? hay momentos que se ve muy mal chapitas puerta de la plataforma de lanzamiento el tío está ahí arriba está matando ahí a 10 siniestro yo estoy por aquí abajo espero que podáis ver mejor que yo no estoy viendo pero madre mía espérate si hago así hay momentos que se ve mejor así que incluso con la ¿dónde está? escucho dos disparos pero no sé dónde está estimulante rizo de plasma eh esta tengo bastantes pero miércoles se ha hecho está vale está por ahí está por ahí a ver si llego ¿dónde está él? ¡que voy! ¡que voy a ayudarte! a ver si llego ¡ah! aquí estás colega vale a ver cosiñas cosiñas vale sigue teniendo bastantes balas vamos a ver colega son cedulas MF cedulas usan las mismas cedulas sea posible cedulas MF MF pero uno aquí tengo 29 y otro tengo vale voy a darle ¿qué le puedo dar? ¿qué le puedo dar? a estos que no tengo suficientes voy a darle sí voy a darle casi todas las armas por ejemplo esta 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 que no tengo suficientes balas esta también esta también y creo que ahí está porque esto tengo eso y esto tengo eso esto es la láser M E cedulas E puede que de las E no al revés al revés al revés otras células E cartuchos cedulas no están aquí cedulas de energía ¿sean estas? ahora los digo ahora los digo sí creo que son esas sí porque se siguen igual vale vale tú por ahí vale y la porra me interesa muchos necófagos por aquí y muchos eh nocturnos de estos muchos así los digo eh mutantes órganos mutilados no quiero es no quiero es no quiero eso no quiero eso eso caca caca aunque los mutilados no los quiero a ver ¿terán por aquí por comida? hongo hormiga no la O tampoco algo Yo esto no lo quiero para nada. Esto pesa. Yo para qué quiero eso. Alguien aquí ha venido y se ha comido gente. O lo que sea. Será por aquí. Tiene toda la pinta. Cucú. Cucú. Hello. Necrófago muerto. Me llevo esto. Un rifle de plasma. Y turbo. Vale. Hello. Hello. Está bien, piel suave. Te dejaré entrar. Pero mejor que vayas con cuidado. Te juro que no te quitaré la vista de encima. Vale. Hello. Vamos para adentro. Me llaman piel suave. La virgen sí que eres feo. Sube y habla con Jason antes de que me den ganas de potar. Ey. Tú no eres necrófago. Tus bromas no me hacen gracia, piel suave. Y tampoco son del gusto de Jason. Es que no se ven pimiento. Piel suave. Me parece que tu piel es bastante suave. No me hagas perder más el tiempo, piel suave. Vete a marear a Jason. A ver. Es un humano normal. ¿Por qué se ve tan mal? Se ve muy oscuro, ¿no? A mi me parece que se veía muy oscuro. A ver, vamos a guardar esto. Vamos a seguirle. A ver dónde está Jason. Ey. ¿Qué? Piel suave. ¿Este lo puedo coger? No. ¿Dónde está tu amigo Jason? ¿Eres tú? ¿Tú eres Jason? Jason. Oye. Hola Trotamundos. Perdona este entorno tan humilde. Nuestro verdadero hogar nos espera en el más allá. ¿Has venido a ayudarnos a completar el gran viaje? He venido porque hay necrófagos salvajes deambulando por Novak. Y los han estado matando a tiros. Como si fueran animales, ¿verdad? Esos necrófagos pertenecían a mi rebaño. Incluso después de que la locura consumiera sus mentes. Nunca dejamos que paseasen solos. Nosotros los teníamos controlados y a salvo en la planta baja. Deben de haberlos soltado los demonios. No sé cómo. Y ahora se han perdido para siempre. Ya que rechazan la salvación y el resplandor de sanación del más allá. Por favor Trotamundos, ten en cuenta que cada necrófago salvaje que consigas ahora es uno más que podremos salvar más adelante. Una vez que el camino esté despejado, nuestros hermanos y hermanas salvajes nos acompañarán en el gran viaje. Si es que queda alguno. Háblenme más de esos demonios. Los demonios aparecieron de la nada, aunque tal vez sería más exacto decir que en realidad nunca aparecieron. Los demonios son invisibles. Cuando aparece uno de ellos, como mucho se aprecia un brillo en el aire, como cuando el sol se refleja en el agua. Nos atacaron una mañana cuando nos dirigíamos a cumplir con nuestras devociones. Acabábamos de entrar en el sótano. Mi rebaño luchó con valentía y mató a unos cuantos, pero nos costó caro. Casi la mitad de los nuestros murió o desapareció. El resto nos retiramos aquí. Uno de los demonios despotricó contra nosotros, pero desde entonces no han intentado atacarnos. De todos modos, su presencia demoníaca paralizó todos los preparativos del gran viaje. Pero ahora tú estás aquí. Una vez más el creador ha enviado a un humano para que nos ayude a sortear un obstáculo aparentemente insuperable. ¿Dices que uno de esos demonios despotricó? Hombre, hemos visto abajo que eran mutantes, hayan mutantes, muertos. Puede que sean ellos. Sí, a través del intercomunicador. Si salimos fuera, corremos peligro de muerte y si permanecemos aquí encerrados, nuestra seguridad está garantizada. Continuó durante horas y no siempre tenía sentido, pero eso fue solo el primer día. Desde entonces no se ha oído nada. ¿Espantarás a los demonios, trotamundos? Yo me encargo de esos demonios. Alabado sea el creador. ¡Que Dios te bendiga, trotamundos! ¡Que Dios os bendiga a todos! En cuanto no haya demonios bajo tierra, los preparativos para el gran viaje pueden continuar. Que raro, ¿habéis escuchado dos tonos diciendo de voz? Vale, y no sé por qué... ¡Hola! ¡Hola! A ver, ¿por dónde tengo que ir? Por aquí. Por aquí. Por aquí, perasina y por aquí. Un momentito. Ajustes, pantalla. Un brillo. Un brillo. Voy a dar un poquito más de brillo. Se ve ahí un poquito... No sé. Loces, espectro, árbol, eso. Mira, no, no me gusta la mira. ... Luces, sombras. A lo mejor tengo que acceder un poquito más. Claro, afuera se ve bien Pero aquí se ha empezado a ver mal Eh, no sé, no sé Ya no miraré Si os habéis dado cuenta Se ha visto un pelín mal Vale, vamos por aquí Vamos a buscarlos Vamos a buscar a esos demonios Que creo que esos demonios son mutantes Yo os digo, el juego yo lo jugué en su momento Lo jugué bastante Y la última vez que jugué Pues que Ya Ya ni me acuerdo Lo que hice y dejé de hacer Uy, cuidado Uy, es que se ha acabado Al final me voy a convertir en una bracha Ya lo veréis Vale, aquí ha estado matando al otro Estos tíos Vamos a coger todas sus chapas Bueno, los que tengan chapas Vale, me viene muy bien Carne de Mutarchaka Voy a cogerlo ¿Por qué no? A ver, ¿dónde están esos Esos demonios? Por abajo Por aquí Si te das cuenta Todo está lleno de sangre Vale Vamos para allá Bien, 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 bien Tío, no me asustes Está oscuro Si quieres usar una mira telescópica Puedo hacerte de observador Para que no falles Oh, muchas gracias Ocho Vamos a ver Esto Ahora encendió Es que me huele mal Voy a ponernos por aquí Ajá Hello Mutantes Un poquito más Un poquito más Más para allá No No, no, no Miércoles Se rompió Vale Ven a que te dé leña Cacho imbécil Oye, no serás Una de esas cosas De ahí arriba, ¿no? ¿Quién cojones eres? Me envió Jackson Para deshacerme De los demonios Y apuesto a que dijo Que es la voluntad De nuestro señor Que tú seas Quien arriesgue el culo En vez de él ¿Verdad? Bien, pues buena suerte Te echaría una mano Pero no, gracias Puede que ya parezca un cadáver Pero voto por seguir vivo ¿Cómo has acabado Atrapado aquí abajo? En primer lugar No estoy acorralado Simplemente elegí esto Como lugar estratégico ¿Vale? No estoy a la altura De esas cosas de fuera Así que me hice Con una buena posición defensiva Y aún sigo aquí, ¿no? Bah ¿A quién quiero engañar? Estoy aquí atrapado Me llamo Harlan Un placer Lo que pasó fue Que estaba escoltando A unos tipos al trabajo Cuando esas cosas Nos atacaron La mayoría del tiempo Estuvimos peleando En la planta de arriba Pero algunos entraron En pánico Y huyeron al sótano Y yo fui Tras ellos Bueno Pues resulta que ahí abajo Había aún más cabrones De esos Y a partir de ahí Las cosas Se salieron De madre No pude encontrar A los demás Así que retrocedí Hasta esta habitación Y me monté Mi pequeña trinchera Fin de la historia Eh... Tú no eres Como los otros necrófagos Del grupo del Iluminado Supongo que es Por mi ropa ¿Verdad? Nunca he sido Muy amigo De todo ese rollo Religioso De la túnica Y esas paparruchas Pero el yermo Puede ser muy solitario ¿Sabes? No hace falta Que te cuente Que en el grupo Del iluminado Hay unas necrofaguitas Que están muy bien Mmm... A lo mejor Si hace falta Bueno A lo que iba Los ayudé Y ellos me proporcionaron Munición Y compañía Placentera Eh... Muy bien Eh... Muy bien por ti Me parece que Tengo que matarte ¿Cómo has sobrevivido? No soy delicado La carne de mutaracha Me da proteínas Y el agua La saco De la condensación De las cañerías Hago mis necesidades En esa esquina No se puede decir Que tengas una vida Acomodada ¿No? Vale ¿Cómo puedo ayudarte A salir De esta habitación? De momento No lo quiero matar No quiero matarlo Ja Bueno Eres amable Lo reconozco Si por mi fuera Ya lo habría hecho Pero no puedo Mi amiga estaba conmigo Cuando esos cabrones Mutantes salieron De la nada Entró en pánico Y corrió En la dirección Equivocada Hacia el sótano Probablemente Esté muerta Pero no me iré Hasta que no salga De dudas Hubiera ido Yo mismo A buscarla Pero no duraría Ni un minuto Ahí fuera Tú Por otra parte Pareces una persona Con bastantes recursos Encuentra a mi amiga Y me perderé de vista Intentaré Encontrar a tu amiga Perfecto Ya me contarás Lo que averiguas Espero que esté bien Vale Nada Vámonos Para allá Dice que Hacia el sótano ¿Puede que sea por ahí? No No tiene pinta ¿Por aquí? No Vamos a ir por aquí Vale Esto baja Para abajo Vamos a buscarla Por aquí Bien Sigamos Abrimos esto Tiene pinta De ser por aquí Sí Vale Esa puerta ¿Veis ahí? Te veo humano Y yo te veo a ti Hijo del man Son carceleros Nocturnos Te voy a reventar la cabeza Que me quema Que me quema Que me quema Ay que me quemo Me voy viviendo Me estoy quemando Muere Ala Ay No veo No veo Ay que me quema Agua 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 por favor Ay Lleve de la celda ¿Dónde me la llevo? ¿Y dónde está la celda? ¿La celda? ¿Dónde está la celda? Por ahí abajo Estará ¿Cocú? Vacío Vacío Aquí nada Aquí Por aquí abajo Vale Vamos a ver Si es por aquí abajo Lleve de la celda Vale ¿Cocú? ¿Hola? ¿Hola? Hay aquí Una Nefogadita No sé decirlo Una chica Aquí hay una chica Estoy buscando a la chica ¿La envía un amigo? Pegamento mágico Esas tonterías Debía de cogerlas Para mejorar armas Y demás Y fabricar cosas Pero bueno De momento voy a dejarlo Que no tengo suficientes ¿Es esta? Pues sí Es esta chica Vuelve Con Hanrand Y darle las malas noticias Es esta chica Vale Él sabía que estaba muerta Ya le ha dicho Piense que está muerta Pero bueno La hemos encontrado Pero sé que abajo No hay nada No hay nadie Entonces está ella Qué suerte Qué suerte ¿No? Eh Vale Vámonos Por aquí ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Por aquí Vale ¿Y esta parte? ¿Dónde da? A ningún lado Bien Subamos por aquí Vamos a informarle Que su amiguita Está muerta Vale Por aquí Por aquí Mal rollito Lo habéis visto ahí No me interesa mucho Luchar contra ellos ¿Eh? ¿Por dónde es? ¡Ay! Joder con el ¡Ah! Me asustó Me ha pegado Te vamos a matar Nosotros a ti Te vamos a ir aquí A reventar la vida ¡Hala! A ferir espárragos Una porra No la queremos No la queremos Para nada Esto ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Susto ¡Pómete esto! Joder Es que susto Me pegan estos Pedorros ¡Qué poquito le hago! ¡Ya te tengo! Sí Bueno No Se lo carga Vale Fuera ¿Por dónde es? Por aquí Vale Por aquí Por aquí Y por aquí abajo Vale Ya está ¿Encontraste a mi amiga? Eh, sí Por desgracia Entiendo Puedes ahorrarte los detalles Maldición Voy a echar de menos Esa sonrisa retorcida Y amarilla Cumpliste tu parte Y yo cumpliré la mía Adelante y busca Si quieres Me voy arriba Me voy arriba A descansar Vale A ver ¿Qué tenemos que hacer? A ver Deshárate de los nocturnos En el sótano Y este se va arriba A descansar Tío Un poquito más Desde ¡Olé! ¿No ha salido esa bomba? Venga Hicimos así 45 de vida ¡Ay! Muerte del cuerpo Voz del doctor Voz del doctor Voz del doctor Voz del doctor Mi torso Un poquecillo mío ¡Ay! Jolines Quieren destrozarme Mis tetitas Ahí Voy a echar uno Venga A ver Cúrate A ver El otro se ha ido Necesito curarme más Vamos a darle otro más Aquí hay un ordenador En el momento Se tiene un ordenador Por aquí arriba Voy a comer algo Porque El simulante No me voy a curar De demasiado Vamos a ver Pregüita Y Fuerza menos uno Quiero algo que me cure Que me cure más rato Eh La carne de Gecko Ahí Aquí por aquí Aquí estaba el tío Hablando con nosotros ¿Eso qué son? ¿Carduchos? Vale Por aquí no hay nada más Vamos por aquí Vamos al ordenador Ese Una cucaracha de estas Cuchillo de un tal Carne de estos Esta me la llevo Venga va Terminado A ver Error en la Mecancía Correspondencia interna Recom No sé cuánto más Para Sede central De Recom Departamento De subministros Esto no dice nada Un montón de cajas Con 144 dispositivos Llamados Sigilantes Vale Nada Mal comportamiento En el trabajo Vengancia de vuelta Vengancia de vuelta Hemos enviado de vuelta Dos cajas con unos dispositivos llamados sigilantes Y faltan cinco sigilantes Lamentamos Lo ocurrido Bueno Nada No Vámonos de aquí Vamos a matar a estos bichos de aquí Es aquí abajo ¿Qué pasa Antler? ¿Tenemos visita? Un asesino más bien Yo digo que matarlo Antler Por favor te lo pido ¿Eh? Vale Antler Preguntaré Hola humano ¿A qué has venido? Estás bien Te encuentro Diferente Yo tengo cabeza En su sitio Yo dirijo A mis soldados Antler es mi guía En todo Y yo guío A los míos He venido En nombre De los necrófagos De ahí arriba ¿Humano amigo De necrófago? ¡Qué sospechoso! Te refieres A los de arriba Antler Usó intercomunicador Dijo Que se quedarán ahí Pero quieren Bajar al sótano De todas formas No puedo permitir Mi familia no No tiene cabeza buena Como yo Te atacan Cuando te ven Necrófagos también Son locos Tus amigos necrófagos Tienen que esperar Hasta encontrar Lo que Antler Nos ha pedido Tal vez Pueda echarle una mano Bien Antler Nos ha traído aquí Por algún motivo ¿Por qué Antler? Bien Un papel Factura de mercancía Cientos de sigilantes Enviados aquí Hace mucho tiempo Pero sigilantes Estarán en la única habitación Donde no hemos buscado En la que no podemos buscar Pues ya no están aquí ¿Por qué no están aquí? Os habéis dado cuenta Que El Terminario Nos decía Que Los habían devuelto ¿Por qué no puedes Registrar la última habitación? Eh Sí Vamos a preguntarle eso Un necrófago Pero no tan insignificante Como otros Este necrófago Es duro de velar Pensé que Antler Dijo enviar a los míos A esa habitación Pero tres han muerto Necrófago Es especialista En disparar Y pone trampas También Después me di cuenta De que entender mal A Antler Así que cerré la puerta Para mantener a los míos fuera Y esperar que Antler Diga qué hacer Luego vienes tú Antler dice Que tú ser solución Eh Lo siento Pero tengo malas noticias ¿A qué te refieres humano? No hay Reserva De sigilantes En este En este Edificio En este sitio Jolines Qué mal que estoy Mentiroso En la factura Ponía sigilantes Antler Léemelo En voz alta Enviaron los sigilantes Aquí Por error Así que los Devolvieron Devolvimos Pero la nota De la factura Dice que había sigilantes ¿Por qué Esa nota Es mentira? ¿Qué? Antler Pero humano Puede mentir Quedarse Con los sigilantes Oh Antler Eres tan Confiado Tu día De suerte Humano Antler Te cree Nocturno Seguirá La nueva Nota Para encontrar Sigilantes Mejor Que estés Allí Vale Parece que se han ido Vamos a ver Que se marche Venga va Vete Vete Tío Ah La calavera Esa Que había aquí Es Antler Ahora Están ahí Los dos Bugueados ¿Qué pasa ¿Qué pasa A mí? Ay Dios Mío A ver ¿Me voy por aquí? Vamos a ver Por aquí no puedo salir Se han quedado ahí los dos Ah, digo Los dos buguetis Ahí No, no, no Vale Vete por tu casa Venga Vale Me guache Chipadores Esa es la parrilla de estas Nada más Vamos a ver Este que es eso Vale Bueno A ver se había ido ¿No? Nosotros nos vamos Ah no Aún sigue por aquí Aún sigue por aquí Pues bueno Tú por lo tuyo Y que yo me voy Tú tranquilo Vale Se van todos Uf Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Voy a apagar el pit boy Que aquí esta zona se ve bien Y bien Vamos por aquí Por aquí Por aquí Y lo dicho Yo espero que esta zona se quede bien Espero que se quede bien No se No se vea muy oscuro Y creo que lo voy a dejar por aquí Luego ya Miremos a ver que Cómo tenemos esta misión Tenemos que informar a Jason ¿De dónde está Jason? Vamos a decirle que ya está todo Chachi O se lo dice En el siguiente capítulo A ver Jason está No No Jason ¿Dónde estás Jason? Ahí estás Con un grupito de Necrófagos aquí Un necrófaga Los demonios se han ido Alabado sea el creador Y que Dios te bendiga Trotamundos El camino está despejado Atravesaré el sótano Junto a los míos Hasta el sitio sagrado Espero que vengas A buscarnos allí Trotamundos Hay mucho que hacer Bien Vamos a seguirlos A ver dónde es Si no después no sé dónde es Vamos a seguirlos Y vamos a dejar Que el capítulo de Tevin Ya A ver Eh Seguimos en la cápsula Ahí Todo morona El tejecito ese Venga Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a seguirlos Bien de cerquita Vámonos por aquí Que se da abajo Otra vez Pues vamos Para abajo Y ahora ya se han perdido Pues voy a dejar aquí El capítulo Sí Voy a dejarlo aquí Eh Uy No se ve un pimiento No se ve un pimiento Ya sabéis que a mí Me gusta Acabar el capítulo Así Bien Pues espero que os haya gustado El capítulo Espero Que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Dar un like Suscribiros Y comentar un saludo Ser buenos Ser felices Y adiós Y adiós